Buenas noches amigos por aquí vamos al super vamos a ver cómo están los precios hace mucho que no les llevo precios del super vamos a ver cómo están ahorita las ofertas para rellevarles precios vamos ya saben, arde ya eh chicas, arde ya ay que bonito está poniendo las plantas, que bonitas, tengo ganas de mi leche, vamos vamos para acá, vamos a agarrar los pepinos, el pepino está a 22.90 el kilo, acuérdense que aquí en el super todo es con 90, la naranja escolar en mayo está a 22.90, el limón agrio que está acá encima está en 79.90 el kilo, la toronja está en 26.90 el limón agrio y la toronja que está aquí está en 26.90 el kilo y el limón agrio en 49.90, bueno voy a echar unos limones, miren las sandías, las sandías están en 16.90 el kilo, miren esto que rico, por ejemplo el coctel de sandía y melón está en 54.90, ay que rico pepino con jícama, todos están en 59.90, pero estos están en 42.90, porque viene siendo jícama con pepino y hay ensaladas de 39.90, bueno vamos por acá, ay perdonen ustedes pero es la santa que viene aquí caminando, si, voy a llevarme una jícama, aquí miren podemos ver que la maruchin ya está en 11.90, las maruchin, estas que son de north, instantáneas, están en 19.90, podemos pasar aquí por la sopa que son lleninas, están en 8 pesos, 15, estos paquetes que son grandes, música, mucha música, está, voy a llevarme un espagueti, allá tengo 2 o 3, para que no se me vayan terminando, hay que bien que se vació un poquito, por aquí están los purés, hay que llevarme los purés del porte que ya están en 6.90, ahí cayó, perdón, ahora que yo vengo a buscar el mazatúnez, si, el dorado está en 11.90, el túnel 17.90, el mazatúnel 16.90, el herpes está en 17.90, aquí estamos en los aceites, por ejemplo hay un litro, el 123 está en 39.90, nos vamos al nutrioli, está en 37.90, todos son de un litro, nos vamos al capullo, está en 57.90, y nos vamos aquí al ave, también de un litro, está en 33.90, sabrosana 41.90, y el puro de soya, 58.90, el sabrosana 41.90, el aceite de canola en 58 pesos, papel, papel y sin 2 pesos, el lit 42.90, bueno amigos por aquí acabamos de llegar del mandado y les voy a empezar a llevar precios de el super chihuahua, y por aquí tenemos el chile de árbol, que viene estando en 22.90, por aquí tengo el caldo de pollo mi marca, que está en, ese está en 8.90, por aquí tengo el tomatísimo, está en 10.90, acuérdense que los precios del super todos son con el 90, precios mexicanos, tenemos los frijolitos, estos que son frijolitos rancheritos de bolsa, están en 11.90, por aquí tenemos el atún en agua, el dorado, estos están en 11.90, los pepinos, bueno están muy bonitos que digamos, están muy arrugaditos, pero me traje 2, y están en 23.90 el kilo de pepino, me traje la salafina y está en, la sal está en 10.90, por aquí también tengo este, la avena mixta, 3 minutos, está en 17.90, igualmente me traje el eficaz, igualmente me traje el eficaz, que viene estando en 17.90, la sopa ramen, esta de camarón con chile y limón, están en 6.90, el limón si está muy caro, está en 73, 73.90 el kilo de limón, traje unas cuantas piezas también, está carísimo, por aquí traje esta leche, mi marca, producto lácteo combinado, está en 13.90, me traje el papel MyBram, 4 rollos grande, papel higiénico, viene estando en 20.90, traje la jícama, la jícama también está en 17.90 el kilo, traje una jícama, por acá, por acá, me traje el pollo, viene estando ahí, está en 26.90 el kilo, me traje un kilo nada más, y pues por aquí traje el pan de blanco, el bolillo que está a 1.99 la pieza, y pues bueno, esto fue todo lo de esta compra, fue una compra de no más de 250 pesos en esto poquito que se compró este día, bueno, pues por aquí creo que te voy a cerrar este vlog, espero que te haya servido mucho lo que te lleve ahora estos pesos del Super Chihuahua, y pues ya sabes que nos estamos viendo, ya sabes que te invito a que te suscribas a este canal, ya sabes que si te gustó pues regálame un like, y déjame por ahí un comentario bonito, bueno, nos estamos viendo para el siguiente vlog. Adiós.